Muy bien, tenemos hoy el capítulo 13 del Evangelio según Marcos y es un capítulo profético. Marcos le dedica un espacio, lógicamente, según su propósito, pero para tener una panorámica de todo lo que ocurrió ahí, tendríamos que leer los evangelios paralelos, el de Mateo y el de Lucas. La situación es muy sencilla y a medida que vamos leyendo el texto bíblico vamos a comentarlo. Comenzamos en el versículo primero. Cuando salía del templo, es decir, el Señor salía del templo, le dice uno de los discípulos, maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcciones tan magníficas. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente derruida. Están en el templo. Cristo iba todas las mañanas al templo, está acercándose el momento del último día con los discípulos y del último tiempo de ministerio en la tierra. Cristo estuvo ahí en el templo cada mañana enseñando. Hubo discusiones con los fariseos, con los saduceos y el Señor aprovechó cada momento para enseñar y de pronto abandonan el templo. Quiere decir con toda seguridad que era ya la última hora de la tarde. Notad que el Señor estaba en el templo enseñando y luego a la caída del sol, cuando ya venía la noche, se iba con los discípulos. En alguna ocasión se detenía en el monte de los olivos, en el huerto llamado Getsemaní y otras veces iba directamente hasta Betania. En esta ocasión el Señor sale del templo. Esto es lo que Marcos nos hace notar. E inmediatamente que le está saliendo uno de los discípulos. Le dijo, maestro mira, ¿tú te das cuenta qué tamaño de piedras hay aquí? El templo, aunque estaba el santuario en sí terminado, Herodes no había rematado totalmente la obra. Y allí había piedras enormes en el suelo preparadas para colocar en algún lugar. La grandiosidad del templo de Herodes era imponente. Herodes había prolongado la pared del templo, el atrio del templo fuera del terraplén que había ahí en Jerusalén y había montado una grandiosidad tremenda frente al templo. Y luego el templo era un edificio sorprendente a todas luces más grande que el templo que había hecho Salomón. Y los discípulos están asustados de las piedras y le dice, fíjate qué piedras. Cuando a lo mejor el que le hizo esta observación al Señor, porque el verbo ahí dice, mira, presta atención, fíjate qué piedras. El Señor se vuelve a él y le dice, tú ves estas piedras tan grandes. No va a quedar una sobre otra que no sea derribada. Y claro, aquí tenemos que aproximarnos a la interpretación de la profecía de Jesús. Normalmente, o muchas veces, no normalmente, muchas veces las profecías tienen dos cumplimientos, uno próximo y otro lejano. Esta advertencia de Jesús en la proximidad del tiempo, ¿iba a cumplirse cuándo? Cuando los ejércitos de Tito entraron en Jerusalén y derribaron el templo y quemaron el templo y arrasaron todo y no quedó piedra sobre piedra en aquel lugar. Lo único que queda hoy en día en el lugar del templo que ocupaba el templo es una estructura enorme que le llaman el Muro de los Lamentos, donde los judíos, ortodoxos sobre todo, van ahí, todos los días ahí, pero especialmente el día del viernes por la tarde y el sábado para orar. Oran de una forma muy especial. Leen parte de los salmos moviéndose en este sentido. Y ahí colocan en las piedras deseos personales que esperan que Dios les cumpla. Para un judío, el hecho de hablar de la destrucción del templo, ¿sabes en tiempos de Jesús lo que era? Era hablar del fin del mundo. Este templo se destruye, entonces se acaban todas las cosas. Y Cristo le dice, todo esto que vosotros veis va a ser derribado. Y naturalmente no quedaría piedra sobre piedra. Esto significa en la expresión del lenguaje semita, es que no va a quedar nada en pie. Todo va a ser derribado. Y de pronto, versículo 3, estando sentado en el Monte de los Olivos, la respuesta debió haberse la dado en el momento de salir del templo. Y van caminando y suben la cuesta del Monte de los Olivos y ahí se reúnen en la compañía del Señor. Y cuando Él estaba sentado en el Monte de los Olivos, por frente del templo, le preguntaron en privado, ¿quién es? Pedro, Jacobo, Santiago, Juan y Andrés. Entonces, notad que siempre que hay alguna pregunta importante en la vida de Cristo, en el ámbito de los discípulos, la formula casi siempre, ¿quién? ¿Pedro? Pedro es un hombre que habla y que no se queda callado si hay alguna cosa que le inquieta o quiere saber. Le preguntan al Señor en la intimidad, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Ellos están preguntando al Señor. El Señor le dice, va a ser derribado todo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y le preguntan a Cristo, Dinos, ¿cómo tenemos que esperar el tiempo en que esto ocurra? O sea, lo llevaron aparte, privadamente. Seguramente que del círculo de los doce, estos cuatro tomaron al Señor y le dice, Oye, queremos preguntarte cuándo van a ocurrir estas cosas. Cuando lees todo este pasaje, indudablemente, aunque es profecía, tenemos que tener una aplicación para nosotros. ¿Os parece o no? Cuando tú estudias la Biblia y no tienes un resultado inmediato para tu vida, has perdido el tiempo. Y aquí estos le preguntan al Señor esto. Y leemos estos versículos y empezamos a pensar en lo que va a ocurrir o lo que iba a ocurrir. Pero hay algo muy importante. El pasaje nos está enseñando algo importantísimo. La grandeza de las cosas del mundo no tienen importancia para Dios. Y las cosas más importantes o más grandes que asombran a los hombres van a quedar lastradas en el tiempo y se van a olvidar de ellas. El otro día estaba caminando, pero en lugar de hacerlo en sentido donde normalmente voy por la mañana, me vine hacia el centro de Vigo hace un mes o un mes y pico y llegué ahí a la Puerta del Sol. En la parte alta estaba una valla y dentro, en esa valla, había una edificación que habían descubierto escarbando ahí en la tierra. No sé si las visteis. Muralla, o sea, un trozo de la muralla y una casa que estaba allí. ¿Quién se acordaba de esa casa y de la muralla? Pues en su tiempo era importante. Pero las cosas importantes para los hombres no son importantes para Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que las cosas temporales terminan. Y lo único que permanece son las cosas eternas. Ahora, entremos en los versículos 5 al 13. Ellos le preguntan, ¿qué señales va a haber de esto? Lucas contesta, responde a esta primera parte, especialmente cuando habla de Jerusalén cercada de ejércitos y se está refiriendo al tiempo de la invasión de Tito. La reacción frente a la sublevación de la ciudad trajo como consecuencia la destrucción de la ciudad y el templo quemado. No es que Tito, según dice la historia, quisiera que sus ejércitos quemasen el templo. Parece ser que fue un accidente en medio de la confusión. Pero eso no tiene ninguna importancia. Cristo va a darle una advertencia no para el tiempo inmediato, sino para las señales que van a venir en un tiempo anterior a lo que se llama la tribulación. Ahora alguien me dirá, ¿qué es eso de la tribulación? Yo creo que todos sabéis bien qué es esto. Dios ha determinado un tiempo para la humanidad que reveló a Daniel. En lo que Daniel llama en su libro las setenta semanas. Ese tiempo profético tiene un momento de comienzo para cada uno de los dos periodos. A veces nos acercamos a las setenta semanas de Daniel y nos pasa un poco lo que le pasó a Daniel, que pensaba que el tiempo ya era en aquel momento y ya quería. Y había que esperar a los setenta años, no desde el comienzo de la primera transmigración a Babilonia, sino desde la segunda y de la destrucción del templo. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia ahora. Dios le dice a Daniel, setenta semanas están aparejadas sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y comienzan las setenta semanas cuando salga el edicto para reconstruir la ciudad y el muro. ¿Cuándo fue el edicto de Artajerges? Cuando Artajerges determinó, salió ese edicto, comienza a contarse las setenta semanas. Son semanas de años, por tanto, setenta por siete, cuatrocientos noventa años. Y le dice el espíritu a Daniel en la revelación, la semana sesenta y nueve va a terminar cuando entre el Mesías príncipe. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo entra en Jerusalén. Estamos pronto para empezar la Semana Santa, ¿verdad? Cuando el Mesías príncipe entra cabalgando sobre un asno, se cumple el término de la semana sesenta y nueve. ¿Sabes la diferencia que hay entre el Mesías príncipe y el Mesías rey? Bueno, es la misma persona, claro está. Pero el Mesías príncipe, el príncipe es el que tiene derecho al trono, pero no ha reinado. Pero va a reinar. Y de pronto ahí se hace un paréntesis en el tiempo y queda una semana de siete años por cumplir. A ver si me podéis seguir en esto. ¿Cuándo va a comenzar esa semana setenta? Y puedes encontrar en estudios y en comentarios un montón de respuestas. Una de las más comunes, ¿sabéis cuál es? La semana setenta, que es la semana de la gran tribulación, va a comenzar cuando la iglesia sea trasladada al cielo. ¿Es así? Bueno, puede ser. ¿Pero es así? ¿Puedes afirmarlo con la Biblia? No. Pero la Biblia te dice cuándo va a comenzar. Y cuando vas a Daniel capítulo nueve, lees ahí que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Luego va a haber un pacto entre alguien y los muchos que son el Israel apóstata. ¿Y entramos en el tiempo de qué? De lo que la Biblia enseña y llama con artículo determinado el tiempo del anticristo. Ahí está el tiempo de la tribulación. En esa semana de siete años habrá una tribulación tremenda. Y a la mitad de esa semana, dice la profecía, cortará, eliminará, quebrantará el pacto que firmó con algunos, con muchos, porque el Israel, escogido por gracia, no va a firmar eso. Y eso terminará ese tiempo haciendo sentar al anticristo en el templo de Dios y haciéndolo adorar como Dios. Bueno, esto es una panámica profética muy interesante, pero yo voy a seguir adelante para no entreteneros demasiado y no llenar la cabeza de datos. El espíritu anticristo o el espíritu del anticristo está en el mundo. ¿O va a venir? No, está en el mundo. El apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo está y se manifiesta en muchos pecados, en muchas dificultades que están surgiendo aquí. Pero el anticristo con artículo determinado vendrá en un momento de la historia de la humanidad. Eso tendrías que leer el capítulo 13 de la profecía de Apocalipsis. Y ahí encontrarás que hay dos bestias que suben y que aparecen en escena. Una que procede del mar y otra que procede de la tierra. En profecía y especialmente en profecía del Nuevo Testamento, mar equivale a naciones. Estás viviendo en un puerto de mar, ¿no es esto? ¿Cuál es una de las características del mar? Se mueve permanentemente y es un símbolo de las naciones de la tierra siempre en movimiento, siempre agitadas. De ahí sube una bestia, la primera bestia. Esa primera bestia tiene, procede de el entorno de las naciones. Luego, un poco más adelante, hay una segunda bestia que dice que viene de la tierra. Y en profecía, la tierra con artículo tiene que ver con Israel. De modo que el anticristo sale de las naciones y el falso profeta, segunda bestia, sale de Israel. Hoy es israelita. Bien, qué panorámica más interesante. Ahora comienza esa semana y comienza el tiempo que la Biblia llama la tribulación. Durante esa semana, Dios va a comenzar a castigar al mundo entero a causa de su pecado. Lo tienes descrito con toda claridad en Apocalipsis. Pero este personaje que surge ahí en ese momento va a presentarse para una conquista del mundo y de la gloria del mundo como por guerra o por sabiduría y reflexión. Por sabiduría y reflexión. Es un hombre que tiene un componente intelectual muy elevado y que convence a las naciones. Ahora mismo estamos con una guerra, ¿verdad? Es la guerra final como he escuchado yo hace dos o tres días en un sermón de televisión. ¿Qué va, hombre? Jesús dice que a lo largo del tiempo oiréis de guerras y de rumores de guerras. Luego lo que quiero dejaros claro hoy, yo sé que lo tenéis, pero profecía hay que hilar fino. Yo sé que no tengo la única interpretación de la profecía y respeto al que piensa de otra manera. Primero, estamos hablando de doctrina general. ¿Está claro o no? La doctrina fundamental es que Cristo va a venir. ¿La doctrina general cuándo va a venir? Ahora bien, a la luz de la Biblia, lo más concordante con la enseñanza bíblica es que vendrá alguien que dice aquí Cristo que engañará a muchos. Mirad el versículo 8. Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Está ocurriendo esto hoy, pero notad algo del capítulo. No está dándonos la señal del fin, está diciéndonos lo que va a ocurrir en el futuro. Gente que se presenta como yo soy el Cristo, llámale de una forma o de otra. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿se presentó así diciendo yo soy el Cristo o vino como un siervo humilde? ¿Como un siervo humilde? Los discípulos descubrieron que era el Mesías, Nicodemo también, pero después de un tiempo. Ahora estos se presentan con todo el boato. Yo soy el Cristo. Y como están ofreciendo cosas que tienen que ver con las promesas mesiánicas, engañarán a quienes? A muchos. Una de las cosas que la profecía presenta son los grupos políticos-militares en el mundo. Yo te ruego que leas esto con calmita. Hay mucho de profecía. Y si alguien tiene interés en alguna nota de esta de ayuda, yo se la doy. Pídamela. Cuatro grandes grupos políticos-militares se van a formar en el mundo. Uno de ellos es el Reino del Norte. Claro, los intérpretes bíblicos dicen que Rusia, bueno, puede ser Rusia, yo no digo que no sea. Pero para la profecía, Israel reconocía el Reino del Norte, las naciones que estaban sobre él en su territorio. Por favor, no pongamos nombres geográficos a la profecía. Me estáis siguiendo. Pero simplemente hoy, para referirme a esto, lo que podría pensar Israel en el Reino del Norte era lo que está encima de él. Desde Turquía, pasando por Siria, por Irán, Irak, todo esto. Muy bien, es el Reino del Norte. Pero también en Rusia. Bueno, pues si quieres que sea Rusia, que sea Rusia. Pero Rusia en la profecía no está porque para un judío, todo lo que había de los Urales para allá, él lo desconocía. No mismo que se lavarán de América. Tampoco lo conoce. Pero el Reino del Norte. En el sur de Israel habrá otra confederación nacional que es el Reino del Sur. Y la Biblia dice quién es. Egipto y sus aliados. Luego habla de los Reyes de Oriente. ¿Qué es en profecía Oriente? Todo lo que hay más allá del río Éufrates. Y ya estamos pensando, ah, sí, India y China y Pakistán. Bueno, déjate de ponerle también nombres. Lo único que sé es que hay un grupo político militar al este, que sería el Reino del Oriente. Y hay otro grupo político militar gobernado desde el principio por una persona que es el Anticristo, que nace y surge del Imperio Romano Reconstruido. Los que estáis en la universidad estáis muy interesados en cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, investigad algo. ¿Sabéis los imperios de la Tierra, los grandes imperios que hubo desde Daniel? El Imperio Babilónico. ¿Y cuándo, qué ocurrió con el Imperio Babilónico? Que vino el Imperio Medo-Persa y ¿qué pasó? Desapareció el Imperio Babilónico totalmente y fue sustituido por el Medo-Persa. Y va transcurriendo el tiempo y el Imperio Medo-Persa pasa también. ¿Y es sustituido por cuál? Por el Imperio Greco-Macedónico. ¿Y el Imperio Greco-Macedónico dónde está? Ha desaparecido. Y fue sustituido por conquista y por extensión por el Imperio Romano. Ahora, ¿qué pasó con el Imperio Romano? ¿Desapareció? ¿Desapareció? No. El Imperio Romano se fraccionó en dos. El Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Y el Imperio de Occidente fue fragmentándose a lo largo del tiempo hasta que surgen algunos bloques importantes. El Imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico y todo esto. Y luego las naciones y Francia y España. Todo lo que hay hoy en el llamado mundo occidental es la manifestación fragmentada del Imperio. Del Imperio Romano. Y sobre ese conjunto de naciones se levantará un hombre que dirá, yo tengo la solución. Y se lo va a decir al mundo llamado occidental y a Israel. ¿Cuál es el deseo de Israel? ¿Qué es lo que ellos querían en relación con el Mesías? Que el Mesías le diera unas cuantas cosas. Paz, porque nunca la tuvieron. Segundo, prosperidad económica. Y tercero, religión. El Anticristo vendrá y le va a dar estas tres cosas. Yo te garantizo la paz, la economía, la religión. Y dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escapará. Ahora mirad a panorámica. Cristo está diciéndome, hasta aquel tiempo habrá dos cosas a las que tenéis que tener mucho cuidado. Muchos Cristos que dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Tened cuidado con esto. Pero llegará un momento en que ya habrá una persona, el Anticristo, gobernando, administrando un territorio aquí en la Tierra. Y esa semana última es una semana en donde la ira de Dios se manifiesta de forma tremenda. Ahí en las notas tenéis eso. Yo no estoy vinculándome excesivamente a las notas porque las tenéis escritas. Leerlas y estás... Estoy dando una panorámica de lo que hay ahí. Ahora, en ese momento tremendo, seguimos en el versículo. Estad alerta, versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Estas cosas son... ¿Principio de dolores de qué? No sé qué versión tenéis vosotros. ¿Tenéis algún complemento ahí en vuestra versión a eso? ¿Principio de dolores de...? ¿No dice nada más? Bueno, principio de dolores de alumbramiento. Es decir, como la mujer de parto, le vienen los dolores. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Mirad, va a haber guerras. ¿Las hay o no las hay? ¿Va a haber hambre? La consecuencia de la guerra. Y se levantará un reino contra otro reino, pero esto es el principio de los dolores de alumbramiento. Mirad, la panorámica bíblica es imprescindible para la profecía. El apóstol Pablo habla de que la naturaleza entera gime y los hijos, los hombres también, los hijos de Dios también, gimen esperando la redención. Y dice que gimen con dolores de parto. Es una figura de lenguaje. Los creyentes que mueren a lo largo de la historia, ¿dónde están sus cuerpos? Cuando mueren, ¿dónde pones el cuerpo? Ahora los tienes a lo mejor en la urna de tu casa en un bote de cenitas. Pero van a la tierra. ¿Es así? Muy bien, luego la tierra sabe, está personalizándola, la naturaleza sabe, no tienen inteligencia, pero está usando Pablo esa figura. Sabe que va a venir un momento en que cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten, va a haber un cambio total en la naturaleza que está gemiendo. Y dice, ahí está la figura, mirad lo que dice el Señor, se van a producir dolores de alumbramiento. Pero vosotros, versículo 9, está alerta sobre vosotros mismos. Porque en ese tiempo, a lo largo de todo el tiempo, antes, incluso de la semana llamada de la tribulación, os entregarán en los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa de mí y en testimonio para ellos. Por tanto, la persecución contra el cristianismo y contra los que creen en Cristo va a ser una tónica de todos los tiempos que se incrementará, indudablemente, en la última semana de Daniel. Mirad, yo tengo una convicción personal, es mi convicción. Por favor, que nadie diga, es que Samuel dijo que… No, no, es mi convicción. No tengo ningún texto bíblico que lo apoye. ¿Está claro? Bueno, tengo la convicción de que la iglesia de Cristo va a ser perseguida tremendamente en no mucho tiempo. Porque el pensamiento de Cristo choca cada vez más con el intelectualismo de nuestra sociedad. Y lo que Cristo ha dicho como parte esencial de la vida cristiana no es comprensible para el mundo. Los hombres están legislando contrariamente a la voluntad de Dios. ¿Es así o no? Los hombres están, las naciones de la tierra están legislando contra la vida, facilitando todas estas cuestiones contra el matrimonio, permitiendo cualquier tipo de relación y de divorcio. Eso es contrario a la Biblia, ¿sí o no? Cuando tú mantengas la fe tuya sobre la Biblia, vas a tener problemas ahí afuera. Claro está que cuando los problemas vienen y la persecución viene, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y son precisamente los que sufren por Cristo a quienes no hay que explicarles nada acerca de la fe. Porque están viviendo en dependencia de Jesús. Y Cristo nos dijo, escribiendo las cartas del Apocalipsis, sé fiel hasta qué, hasta la muerte. Es decir, sé fiel aunque te cueste la muerte. No está diciendo, a veces el versículo se interpreta de una forma muy extraña. Sé fiel mientras vivas hasta que te mueras. Bueno, eso es lógico. Eso no hace falta ninguna interpretación. Pero Cristo dice, aunque tengas que morir, mantente fiel. Y decimos, bueno, Señor, tú estás pidiendo demasiado. Porque yo lo hice. Y he dado mi vida. Y he puesto mi vida. ¿Entiendes esto? El cristiano que vive piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero, antes del fin, versículo 10, debe ser proclamado el Evangelio a todas las naciones. Y claro está, el versículo a veces también al margen del panorama bíblico se interpreta de esta manera. Hoy tenemos los medios, podemos predicar el Evangelio en todo el mundo, estamos cumpliendo, el mandamiento se ha cumplido. Pero la Biblia enseña que quien va a cumplir este mandamiento en el tiempo de la tribulación son 144.000 que Dios escoge para enviar a todas las naciones y a las islas de la tierra y predicar el Evangelio. ¿Significa entonces que no debemos hacerlo nosotros? Todo lo contrario. Cristo me dice a mí, te dice a ti, hoy y mañana y pasado, vete por el mundo y ¿qué? Predica el Evangelio. Es muy interesante la traducción literal de ese versículo. Mientras vais por el mundo, mientras camináis por el trabajo y tal, predica el Evangelio. Aquí tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Y Pablo dice, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Pero Cristo dice, mira, en ese tiempo de miseria, de tribulación, de angustia, de convulsión, etcétera, etcétera, se va a predicar el Evangelio. Algunos que creen, yo también me incluyo, que la iglesia va a ser llevada a la presencia del Señor antes del tiempo de la tribulación. Dicen, ¿y cómo va a ser esto si no hay iglesia en la tierra? Dios va a salvar un conjunto grande de personas para predicar el Evangelio del Reino. Y alguien se levante inmediatamente. Puedo hacer un paréntesis. Las escuelas teológicas condicionan muchas veces la interpretación de la Biblia. ¿Me estás siguiendo? El llamado dispensacionalismo, y todos los sismos son malos, ha cortado la Biblia en cuadros. Y ha establecido interpretaciones radicales para la Biblia. Por tanto, en esto de la proclamación del Evangelio y todas estas cosas, también la han sectorizado para aplicarla un tiempo al otro. Quiero, ¿a dónde voy con esto? Quiero decirte que, ¿qué es lo que Cristo predicó cuando vino? ¿El Evangelio de qué? ¿Del Reino, sí o no? ¿Lo hemos visto, Marcos? El Evangelio del Reino no es un Evangelio que habla del Reino milenial y material de Cristo en la tierra. También lo comprende. Pero el Evangelio del Reino es el programa que Dios tiene desde Adán hasta el final de los tiempos. Dios ha determinado establecer su Reino. ¿Dónde? En la tierra. Y lo primero que Dios hizo, y esta panorámica es interesantísima, lo primero que Dios hizo fue poner en la tierra a un hombre al que le delega autoridad y capacidad para reinar. Este es mi reino. ¿Y qué ocurrió con ese hombre? Cayó en el pecado. ¿Y qué ocurrió? Le entregó el cetro de autoridad del Reino a quién? A Satanás. Salto todo el Antiguo Testamento. Y está Cristo en la tierra y viene a predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué le dice Satanás? El reino del mundo. El mío. Pero vamos a ver. Si Dios quiere poner su reino en la tierra, se va a fracasar. ¿Lo crees? Llega el momento en que Cristo va a la cruz del Calvario y de ahí en adelante se sigue predicando. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del Reino. Y que dice Pablo, nosotros hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es verdad que está latente espiritualmente hablando en los creyentes en este tiempo. Pero el programa de Dios es poner en la tierra a su rey, Salmo 2.2, que es ¿quién? Jesucristo. Y Cristo va a venir a la tierra y va a reinar. Pero notad que durante ese tiempo, y aquí se habla del Espíritu Santo en el versículo 11, cuando os conduzcan para entregaros no os preocupéis de antemano por lo que vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no sois vosotros los que estáis hablando, sino el Espíritu Santo. También se interpreta muy mal a veces este versículo, ¿verdad? Es el versículo favorito del desidioso. Perdóname que diga con tanta franqueza. ¿Yo tengo que predicar el domingo? No. ¿Para qué voy a estudiar? Y el Señor me va a decir lo que tengo que decir en ese momento. No seas necio. No seas necio. Estudia. Prepárate. Ora. Lo que está diciendo el Señor es cuando te lleven preso. No te angusties. Voy a buscar un abogado que pueda defenderme. No te preocupes. Porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras necesarias en ese momento. Por ejemplo, retrocedo en el tiempo. Pablo está preso. Y ahí viene y lo presentan delante del rey para que testifique. Testifique. Y Pablo habla largamente de la moralidad. Y el rey al final dice, oye, estás loco Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo no trató de preparar su discurso de defensa. El Espíritu lo condujo. El Espíritu lo condujo. ¿Entiendes esto? Hijos contra los hijos contra padres y los matarán. Esta es la medida de una religión humanista que lucha, se enfrenta contra aquellos que no aceptan este tipo de relación y de pensamiento. Y ahora, haz una advertencia. Versículo 14. Cuando veáis la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel. Bueno, por favor, esta parte del versículo no está en la mayoría de los textos griegos. El versículo dice en los textos más firmes así. Pero cuando veáis la abominación de la desolación erigida, donde no debe, el que esté leyendo lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Y ha entrado en la última semana de Daniel y en la tribulación. Y en el santuario de Dios, el anticristo será adorado por los hombres. Y a esta adoración lo conduce el falso profeta. Habrá un acontecimiento tremenda. Y cuando esto se va a producir, tened en cuenta, le dice a los discípulos, que cuando veáis esto, no busquéis cosas en casa, fuera. Hay intérpretes que dicen, esto se cumplió con la entrada de Tito en Jerusalén. Y Cristo le dice, cuando veáis, el problema que yo tengo ahí es que ¿dónde está la abominación desoladora? Otros dicen, no, es que fue todavía antes. Entonces, esta profecía, Cristo la dijo anticipadamente y hablan de Antíoco Epífanes. Sabéis que puso allí una imagen de Zeus en el templo y sacrificó, dice la historia, un cerdo en el altar. Bueno, es esto, el anticristo viene para ser adorado y durante un tiempo de la primera semana tendrá una religión propia que lo sustenta. Y al cabo de la primera semana, o a la mitad de la primera semana, perdón, de la última semana, a la mitad de la semana 70, esa religión que se sustenta o que sustentaba al anticristo es eliminada. Y él se siente y dice, yo soy Dios. ¿Sabéis que esto lo decían los emperadores romanos o no? ¿Sabéis que a los emperadores romanos se le llamaban dioses? ¿Y sabéis que el denario que pidió el Señor a los fariseos tenía una inscripción que decía precisamente esto? Hijo de la divinidad. De manera que este falso Cristo que se hace pasar como el Cristo verdadero, se siente y dice, yo soy Dios. Y habrá un problema de persecución y de tribulación tan grande que Jesús dice, si el Señor no hubiera acortado aquellos días, no se salvaría ninguna vida. Pero en atención a los escogidos, aquel eligió acortó aquellos días. Está hablando del remanente de Israel y dice la profecía que ese grupo de gente será llevada al desierto y será sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo es eso? Tres años y medio. Está escribiéndolo, esto que estoy diciendo, está escrito hace dos mil años. Confirmando profecía. Sigo adelante. Y surgirán falsos cristos y falsos profetas, etc. Ahora, versículo 24. En medio de toda esa situación de caos terrible que viene, en esos días, ¿después de qué? De aquella tribulación. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas estarán cayendo del cielo y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos. Hay una convulsión cósmica tremendísima en ese tiempo. Claro, no va a caer ninguna estrella, literalmente. Porque una estrella que se acercase, no que cayese, que se acercase un poco a la tierra, arderíamos todos. Pero está poniendo una conmoción tremenda y en medio de ese caos de conmoción tremenda, versículo 26, aparecerá el Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Cristo prometió venir, primeramente, para llevar a su iglesia. En segundo lugar, Cristo prometió venir para asentar, para poner en la tierra el reino de los cielos durante mil años, en donde Él estará gobernando en la tierra. Y entonces enviará a los ángeles y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos. Es decir, a todos los salvos, no solo de Israel, sino los salvos aquí en la tierra, vivos, que no hayan muerto por la persecución. Y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama se vuelve tierna y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas que ha comentado, Bueno, entended que está a las puertas. Señales para la segunda venida, no para el traslado de la iglesia. Hay muchas personas que están esperando las señales hoy. Oíense, ¿se cumplió esto el Señor viene mañana? Pues no. Bueno, la Biblia enseña que puede venir ahora mismo. No hay nada que cumplir para que Él venga. Pero sí habrá que cumplir todas estas cosas para su segunda venida a la tierra. A ver si... Yo sé que todos conocéis bien esto, solamente lo recuerdo. Traslado de la iglesia. El Señor no viene a la tierra. El Señor levanta a los salvos de la tierra y se encuentra con ellos, ¿dónde? En el aire. Y de ahí parten a la presencia del Señor. Segunda venida. El Señor desciende del cielo y pone sus pies, ¿dónde? En la tierra. Y dice la profecía que pone sus pies en el monte de los olivos, donde estaba enseñando esto, pone los pies. Y dice la profecía que ahí se va a producir una convulsión en la tierra y aparecerá un valle enorme de este a oeste. La Biblia le da un nombre a ese valle. No está hoy. No lo busques, no está. Y será ahí donde el rey juzgará a las naciones de la tierra y al Israel apóstata. Porque nadie puede entrar al milenio que no sea salvo. ¿Y dónde lo dice? Bueno, se lo dijo Jesús a Nicodemo, ¿o no? Mira Nicodemo, el problema que tú tienes no es si estás cumpliendo la ley o no. Es si has creído. Porque si no naces de nuevo, ¿qué? Ni ves, ni entras al reino. ¿Entiendes esto? Dios va a limpiar la tierra para inaugurar su reino. Y ahora dice, versículo 30, que en verdad os digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que estas cosas sucedan. Aquí tenemos otra complicación. Puede entenderse de dos maneras. Si se refiere al tiempo de la conquista de Jerusalén, no pasa la generación. Cuarenta años después ocurrió todo esto. Pero si se refiere al final del tiempo, no pasará esta generación del pueblo de Dios, de los hombres, hasta que esto suceda. No voy a entrar en esa interpretación. Simplemente Jesús advierte. ¿Está claro? Y esto lo dice la Escritura. Y añade, porque mirad bien esto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y ahora, Señor, cuándo va a ser esto? Escucha, versículo 32, pero de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Tienes un problemita aquí con este versículo o no? De modo que Cristo, el Hijo, se le llama el Hijo, no está diciendo Cristo. ¿No sabe cuándo va a ser eso? ¿Sólo lo sabe el Padre? No. Todo cuanto sabe el Padre, lo sabe el Hijo. A ver si puedo explicar esto rapidísimamente. Estoy hablando de Dios, de la naturaleza divina. Mira, las ideas que surgen en tu cabeza, ¿quién las conoce? Tú. ¿Las conoce alguien más? No. Yo puedo darte un nombre. Voy a decir, por ejemplo, automóvil. ¿En qué estoy pensando? Bueno, un vehículo con cuatro ruedas, pero tengo que decirte algo más. Automóvil azul. Luego, todos los verdes, los negros, los amarillos, desaparecen. Tú dices, está pensando en un automóvil azul. Automóvil azul pequeñito. Entonces, los Mercedes y todos estos desaparecen. Y está pensando en un automóvil azul pequeñito. Automóvil azul pequeñito eléctrico. Entonces, todos los decas son... A última hora tengo que darte un montón de palabras para que por fin entiendas un poquito la idea que yo tengo. Pero, ¿tienes la misma idea que yo? No, porque para tener la misma idea que yo, tenías que ser mi mente. ¿Está claro? Dios expresa todo en una sola palabra. ¿Sabes cómo se llama? Hijo. Pero, entonces, ¿cómo dice aquí que los ángeles no saben? No saben. El momento de este acontecimiento de la venida de Cristo, etcétera, etcétera, solamente la conoce el Padre, pero la conoce el Hijo porque el Hijo es el Verbo. Pero no como hombre. En la limitación humana no conoce esto porque no es dado que revelárselo Dios a los hombres. Y Jesús es un hombre, aunque subsiste en la persona divina, en donde están sus dos naturalezas. Entonces, estemos atentos, dice el Señor. Y esto es lo importante y voy a terminar. ¡Estemos atentos! ¿Y cómo estamos atentos? ¿Viendo a ver si la señal A, B, C se cumple? No. Estad atentos, velad y orad. Porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Y vuelve a decirlo un poco más abajo. Por tanto, velad. Porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No sea que venga de repente y os encuentre durmiendo. Sabéis que estas cuatro partes mencionadas aquí, hay una referencia a cada una de ellas, en donde los que estaban a esa hora, en ese lugar, no conocieron a Jesús. Estúdialo en el Evangelio, léelo con calma. Y verás que, por ejemplo, a la medianoche, para darte una orientación de lo que quiero decir, están en el mar golpeados por el temporal y viene quién? Jesús. ¿Lo conocían? No, porque tampoco lo esperaban. Y al amanecer, ahí están también en el mar de Galilea y lo conocían. No, es Juan que dice, mira, es el Señor. Y al anochecer, ¿qué ocurre con los discípulos de Maús? ¿Lo conocían? Lo que está diciéndome aquí, el versículo, es algo muy sencillo. Estate atento porque vengo cuando menos lo imagines. Y termina diciendo, no sea que si vengo de repente, os encuentre durmiendo. Ellos iban a tener una experiencia muy grave con dormirse en el huerto de Gesemarí. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Me lo está diciendo a mí hoy. ¿Sabes cómo termina el versículo? ¿Cómo termina el pasaje? Uy, qué profecía, qué maravilla, qué bendición, cuántas cosas del futuro. Lo que interesa de todo este pasaje, ¿sabes qué es? Que el Señor me dice ahora mismo a mí, velad. Esto es lo que interesa. Lo que interesa es que Dios me dice, estate preparado. Mírame a mí. Y estate preparado porque vengo en breve. Y el apocalipsis se termina de esta manera. He aquí, vengo pronto. Y la iglesia con el Espíritu dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Bueno, no sé si he despertado en todos vosotros. Bueno, los pastores ya lo saben de memoria, esta doctrina. Pero no sé si he despertado en vosotros el interés por las cosas del futuro. ¿Sí? Muy bien, fantástico. Pero yo quiero que estéis viendo no al futuro, sino al Señor que dijo este futuro. ¿Está claro? El secreto de la vida cristiana es Cristo. Solo Cristo. Y nada más que Cristo. Yo espero que no lleguemos a casa esta noche, que no cenemos. Es más, espero que tal vez a medianoche la policía encuentre una moto BMW ahí en un lugar. Y este debió llevarse un golpe. Mira cómo está la moto y dónde está él. Y estemos para siempre con Jesús. ¿Lo deseas? Que Dios añada sobre nosotros su bendición.